Vale chicos, hemos seleccionado a P, Ketia, Shoki y Pellegrini, un delantero y un lateral izquierdo Entonces, pues tenemos a el Shoki, que por ejemplo tiene 3 de filigranas y 2 de pierna mala Filigranas 2 y 3 de pierna mala, Pellegrini Y bueno, no sé cuál sería más recomendable Intercepciones, tiene Shoki, tiene control de balón, precisión de cabeza, pase corto Y Pellegrini, pues tiene aceleración, velocidad, control de balón, centros, marcaje, entradas Vale, hemos llegado a un acuerdo en Shoki, pero luego tenemos a Pellegrini Vale, en Shoki es cedido Y luego Pellegrini, que podemos negociar la compra, ahí está, 4.800 Y no me lo voy a pensar ni un momento chicos Si pagar y no negociar, tremendo fichajazo Pellegrini, de verdad, increíble Cláusula ridícula, otra cláusula ridícula que me encuentro en el FIFA Carles Andreu, que ha encontrado una ganga de mercado increíble, 5 años, le vamos a ofrecer 5 añitos Sigamos adelante Vale, cláusula, no queremos cláusula nosotros Vamos, vamos, fichado Pellegrini chicos, para el lateral izquierdo Increíble lo que hemos encontrado en el mercado Mira, ahí está Ramos, cedido al Brujas Mira, mira como le queda la camiseta del Brujas Hostia, esperemos que hagas un buen año Ramos, eh Que si no, papá en el culete Tienes que volver mucho mejor, eh Mucho mejor jugador Cómete la sopa por la noche Y por la mañana desayuna bien, eh No desayunes, bollería, por favor Que te veo la cara ahí, de un poquito de que te va a explotar AP no está mal, pero que tía, fijaos los stats de que tía Madre mía chicos, podemos pedir la cesión al arsenal Así que vamos a negociar la cesión Una cesión, 23 años es muy joven ¿Un año solo? No, yo no quería dos años Vale, vamos a ver el salario A ver, 50-50 yo creo, está bien Vale, 50-50 Perfecto Y tengo 46 millones Claro, un reparto de 50-50 Por que tía nos parece perfecto Genial chicos Vale, pues ya tenemos a que tía Vamos a ver si aceptan la cesión Los jugadores En Shoki Y en este caso que tía Y yo pienso que ya voy bien, eh chicos Yo pienso que voy bien No sé vosotros, pero Creo que Para jugar todas las competiciones Creo que ya vamos bien Más o menos Ya con dos, tres fichajes más Ahora va a llegar que tía Pues por lo tanto Estoy bastante contento Con el equipo que he formado Bueno, vamos a jugar así Primer partido de liga Súper importante Empezar ganando ¿Vale? Súper importante Después de la derrota En Europa League Vamos a seguir con esta formación Si veo que me va mal En muchos partidos O sea, en los próximos partidos Cambiaré ¿Vale? Y la pondría así como estaba O cambiaré con un 5-4-1 Para tener mucha posición de pelota Y mucha recuperación Y sobre todo, pues Tener eso, ¿no? Control en el centro del campo Me apetece poner el 5-4-1 Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver cómo me va esta Y si veo que me va muy mal Pues ya os digo Cambio, ¿vale? Así que bueno Ahí tenemos Salgo con este equipo Pellegrini Que va a debutar Tenemos a Sancho por ahí Tenemos a Lago Tenemos a Guiri Vamos a quitar a Elis Que está un poquito mal ¿Y a quién podemos poner? Vamos a poner a Lago Va a debutar Lago O sea, va a debutar Va a jugar el primer partido Lago Y también Brairi y Castañeda Que están un poquito tocados Del partido Contra el Atlético de Madrid Vamos a quitar a Castañeda Y vamos a poner a Sancho Va a jugar Sancho El primer partido, chicos Y también Bartra Por ejemplo Por Yayong ¿Vale? Queremos a los mejores jugadores Los que estén mejor Por lo tanto, chicos Muy, muy contento Vamos allá Salimos con este equipo Debut de Sancho Y debut de Pellegrini Llegó el momento, chicos Vamos a ver Cómo se comporta Mi nuevo equipo Mi equipo Champions Vamos a ver Vamos a ver Porque la verdad es que He formado al equipo Siendo consecuente De lo que he necesitado En cada posición Y... Y... Joder, me jodería mucho Que el equipo no funcionara Ahí tenemos al debut de Sancho, chicos Ahí lo tenemos Hostia, cómo mola Es que las escenas Están molando un huevo, tío Oh, qué bonito, ¿eh? Qué bonito ahí Cómo le enfocan, tío Me encantan estas escenas Antes de los partidos Me encantan, tío Deberían incluir muchas más ¿Vale? En próximos títulos de FIFA O de PES Incluso Porque PES No incluye estas escenas Pero... Me molaría Me molaría ver más escenas De este tipo No sé si... Quiero ver las estadísticas A ver cómo le va a Ramos En la Liga de Bélgica Y no sé si se puede ver Luego lo miraré A ver si... Porque quiero seguir a Ramos Muy de cerca, ¿vale? Carlos Andreu Está con un ojo puesto En Bélgica Para ver cómo le va a Ramos Ojalá que pueda romperla En Bélgica Creo que es una liga No muy competitiva Y un jugador como Ramos Puede hacerlo bien Así que, chicos Vaya hostión Que la ha metido ¿Qué pasa, chaval? Hostia, tío Y una temporada Muy ilusionante Que empieza, chicos Ahí está Dalot Vamos a ver Dalot y Pellegrini Nuevos fichajes Para el Mallorca Ahí está Pellegrini Uf, Pellegrini Tengo la sensación De que hemos mejorado Muchísimo esa banda izquierda Creo que... Mira, mira Cómo corre Cómo corre Pellegrini Dios mío Fua Qué ganga le hemos... Qué jugador le hemos robado Uy, uy, uy Qué jugadorazo le hemos robado Al Bayern Múnich Que no sé No entiendo cómo No ha podido atar a Pellegrini O sea No ha podido quitarle la cláusula Y... Y... Tío O sea Menudo fallo, ¿no? Y a Riqui Un disparo increíble El portero se queda clavadísimo Y Riqui Puig Que en esa posición Empieza pisando fuerte la temporada Se ha quedado completamente muerto El portero, chicos Así que Riqui Puig Que marca el primero Para un ilusionante Mallorca, chicos No estamos en un nivel superior Estilo Atlético de Madrid Ya lo demostró el Atlético de Madrid Que... Que el Mallorca no es rival aún Para... Para el Atlético de Madrid O sea Para nada Ni para el Madrid Ni para el Barça Ni para el Atlético de Madrid Ni para el Valencia Ni para el Sevilla ¿Vale? Estamos un escalón por debajo De esos equipos Incluso el Villarreal Diría yo Pero bueno Chicos La verdad es que Que poco a poco Estamos haciendo grandes cosas La verdad Esto no se consigue de la lucha de la mañana Ahí está Sancho Tocando su primer balón, chicos Hostia Vamos a ver a Sancho, tío Uf Este Sancho Que promete una barbaridad Y ahí está Carles Andréu Pues dando instrucciones Quiere tenerlo todo controlado Desde el primer partido, chicos Y que no haya desajustes ¿Eh? Hemos trabajado mucho en la pretemporada Y bueno La Supercopa pues Dimos la cara Fuimos competitivos Y eso es con lo que me quedo, ¿no? Hay un jugador lesionado, chicos ¿Quién es? Creo que es Brahim Creo que es Brahim Que está lesionado, chicos Y eso ya Empezamos mal, ¿eh? Con las lesiones ya empezamos mal Porque la verdad es que Como empecemos a A sufrir lesiones, chicos Va a ser complicado Me cago en la leche Brahim Díaz Brahim Díaz lesionado Joder No empieza nada bien la temporada, chicos Madre mía Miro mal que he fichado a más jugadores Porque si no Tela marinera, ¿eh, chicos? Tela marinera Ahí está Brahim Parece que es grave No, por favor, Brahim, tío ¡Ay! Es grave, chicos Madre mía Madre mía, chicos Y tenemos a Castañeda Vamos a meter a Castañeda, chicos Pero Brahim Lesión grave parece ser, ¿eh? Qué putada Qué putada No me jodas ¿Sabes cómo ha caído ahí? ¡Oh! Madre mía Ha caído muy mal, ¿eh? Ha caído muy mal el hombre Ahí está Castañeda Que no estaba en su mejor momento Pero que Entra la estrella del equipo, chicos ¡Castañeda! Muy bien, Sancho Debut por ahora Bastante correcto, ¿eh? Venga, vamos a mover con Sancho Aquí está Sancho Partía next del Borussia ¡Oh! ¡Qué bonito, Sancho, Dios! Vale, vale Sigue, 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 Sancho El centro de Sancho ¡Qué buen centro! ¡Oh! ¡Qué jugada de Sancho! ¡Qué jugada de Sancho! Y el gol De puro matador killer Andrés Silva ¡Qué jugador de Sancho Por la banda izquierda! Tremendo, tío Tremendo Brutal Ahí está Sancho Y además tiene velocidad Tiene muy buena zancada El centro es buenísimo El centro es buenísimo Justo a la cabeza de Andrés Silva Justo Con la potencia exacta Mira, no llega el jugador del Betis Y Andrés Silva Marca el segundo para el Mallorca La formación me está dando resultados Por ahora, chicos La formación me está dando resultados Ahí está Carlos Andréu Que es una estratega El hombre sabe lo que se hace Cuando pone formaciones Y bueno Pues la verdad es que 2-0 ganando bien al Betis Ricky Puig y Andrés Silva La contra puede ser Puede ser bastante interesante Vamos a intentar evitar El Betis ¡Pellegrini! ¡Pellegrini! ¡Vámonos! 50 minutos Se va Castañeda A la estrella del equipo Ahí está Castañeda Que quiere empezar bien la temporada ¡Castañeda se mete con todo! ¡Increíble! ¡Castañeda lo puede hacer Sancho! Ahí a punto estuvo Esto es lo que puede ser un problema Vamos a ver A ver si aguantamos bien ahí Bartra Por favor, Dalot Bien, bien No ha perdido ahí La posición de Dalot ¡Atención! Cuidado el Betis Ahora que está moviendo ¡Muy bien! ¿Para dónde Dragoski? Barrios Moviendo Ahí Es que no tiene salida De balón Barrios, tío Es que Cuando quiere salir con Barrios Pues se nota Se nota que Ahí quedarse a la Ricky Puig ¡Wow! ¿Sancho, estás bien? Sancho Responde Tengo pupa Pues aguántate, cabrón ¡Me está aguantando! ¡Dragoski! Dragoski ¿Cómo ha salido? No sé cómo le ha parado Porque ni se ha tirado Lado de las rodillas En la poronga No sé dónde Pero ahí está ¡Vamos, vamos! Esa poronga ¡Dragoski! No Carles, oye Oye, no digas eso Por favor, te pueden echar del fútbol Se va Ricky Puig Se va un poco lesionado Y entra Kanjin Lee Vaya sustituto De Ricky Puig Kanjin Lee Y también se va En este caso Andrés Silva Por Timothy Weah Vamos a ver Timothy Espero muchísimo Está en cesión Muchos de vosotros Creéis que lo he comprado No, Timothy Weah No es un jugador Que lo haya comprado ¿Vale? Es una cesión Atención ¡Que pase para Kanjin! ¡Se mete hasta la cocina! ¡Kanjin! ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Tremendo debut De los dos, eh ¡Qué jugador! ¡Se viene Dalot! ¡Dalot! ¡Dalot la puede poner! ¡Al segundo paro! Madre mía Apunto Dalot Que pase más bueno Tanto Pellegrini como Dalot Dan muy buenos centros, eh Moviendo Castañeda ¡Final de partido! ¡Primera victoria en Liga! En la Liga Santander Me ha funcionado la estrategia Por ahora Por ahora Veremos a ver con rivales más potentes Etcétera Pero Contentísimo Con este primer Partido Jornada 1 Y con esta primera victoria Tres puntos de oro Timo Tigüea Ahí está Pellegrini Que ha debutado de manera espectacular De verdad Tremendo Pellegrini Que hemos mejorado A nivel defensivo Con Pellegrini en la lateral izquierda ¿Qué más puedo pedir? Mejor del partido Sancho Tremendo Es ancho Tres O sea Sin disparos del Betis Y hemos mantenido la portería Cero Y nosotros hemos tirado dos veces a portería Y las dos han sido gol Efectividad por ahora Cien por cien Chicos Cien por cien O handicap cien por cien Hay que pensar en eso Mucho Hay que darle al coque Y decir Bueno a ver A ver Tenemos handicap Pero ¿Qué pensáis vosotros? Vamos allá chicos Mallorca segundo Primera victoria Vale Aquí me llegó una oferta del Schalke Vale Pero no acepté Por Andrés Silva Castañeda también me llegó Me llegó una oferta por Almendra Me llegó una oferta por Miranda Por Lago Lago Mira Lago me ofrecían Medio millón de euros Solamente Vale Por Jarry Mina También me llegó una oferta Del Crystal Palace Y del Tottenham Por Dragoski también O sea por Barrios Mira el Barrios Mira Barrios Manchester City quiso a Barrios 31 millones El Arsenal quiso a Kangin Lee Por 25 millones O sea Bueno La verdad es que Muchos de mis jugadores Recibieron muchas ofertas Cesión Ha aceptado Ketia Ha aceptado Y Shoki También ha aceptado Chicos Por lo tanto Muy contento Con estas dos nuevas cesiones Mejoramos a Giri Mejoramos a Castañeda Y mejoramos a Rikipuch Así que Sigue la flecha en A Perfecto Miranda chicos Me ha llegado la oferta por Miranda Por lo tanto Miranda Que tiene 22 años Puedo venderlo Oye Puedo venderlo chicos Por lo tanto Chicos Vamos a intentar sacarle La mayor tajada Al traspaso Miranda Pero aunque no quiero No puedo ofrecer Más de 8400 Que dicenlo Cómelo Venga Estírate un poco No seas ratilla No seas como yo No seas como yo Ratilla A ver Bajamos a 9 millones Venga ya está 9 millones Ni para ti ni para mi Niño Por favor Hombre por fin Hombre Te tiene cara de rata Tío De verdad Tiene cara de ratilla Como yo Que yo también soy muy rata A la hora de negociar Y la verdad es que No debería de ser así Joder a veces O si Yo es que miro mucho Por mi Mallorca Por mi club Sabes Y quiero Que el Mallorca No tenga problemas Económicos Y esas cosas